Con solo alguna intención de sacar los maniquiertos y quitar de la cuenta Vendiste tu alma a la suerte porque no creías que se siente presente Buscabas cinturos decentes porque pa' ti todo es cuestión de suerte Porque pa' ti todo es cuestión de suerte Porque pa' ti todo es cuestión de suerte Mira que nunca me quedo pendiente de lo que hago de lunes a viernes Apago las luces con martes y trece para caminar rompiendo espejos Sin parar con gatos negros lanzo sal Ya no paro de pasar bajo escaleras calientes Nada es cuestión de... Nada es cuestión de... Nada es cuestión de suerte Ibas para sentirte mejor pero nadie te metía tan profundo el aguijón No, no, si la sota significa amor pues vas a hacer un río porque te han salido Los dos abres caminos con palos diferentes No pasa lo vas, no me quedo, no estoy a muerte Buscabas cinturos decentes porque pa' ti todo es cuestión de suerte Porque pa' ti todo es cuestión de suerte Porque pa' ti todo es cuestión de suerte Mira que nunca me quedo pendiente de lo que hago de lunes a viernes Apago las luces con martes y trece para caminar rompiendo espejos sin parar Con gatos negros lanzo sal Ya no paro de pasar bajo escaleras calientes Pago las luces saco los dientes Deja las cosas que nunca entiendes Básate el amor con lo que te encuentre Y luego pregunta Si tu vida es cuestión Si mi vida es cuestión Si algo en la vida es cuestión De suerte 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 Gracias.